Buenas tardes, me acaban de dar la resolución de la Junta Electoral de la cooperativa donde dice que el distrito número uno de la lista número dos, de la cual soy representante ha sido bajada supuestamente por serie falencia ¿Cuáles son? La falencia sería que hay una persona que está fallecida pero figura en el padrón y aparentemente ha firmado el hijo y hay una persona que desconoce la firma, que firmó las dos listas y desconoce la firma de la lista nuestra Yo solamente soy, digamos así, estoy apoderado de esa lista, ¿no es cierto? pero la Junta es la que debe recibir la documentación de quien viene a firmar o sea, yo diría que antes la anormalidad nuestra sería la anormalidad de la Junta porque ellos son los responsables de que la persona venga y que firme y control los datos yo he estado ahí, había gente que venía sin documentos ha sido, la verdad que ha sido, ha venido cualquiera a firmar y bueno, y ahora tenemos esta consecuencia Perdón, usted formulaba que había algunas personas que habían tenido cierta presión dijo apriete, usted lo calificó Yo no dije, o sea, apriete no, o sea, no le parla pero que sí, yo le dije que a mi hermano le habían ofrecido plata le pagaron la luz y después tengo un mensaje, hice la exposición tengo un mensaje, texto de él, a donde dice, lo apunta directamente Mario Madera que él le habría pagado la luz y que, bueno, que lo había puesto mi hermano mi otro hermano, quien trabaja con mi madre, lo había puesto en la lista y que él no sabía yo lo tengo probado, hice la exposición el día sábado, lo tengo probado eso y eso es lo que yo denunciaba ¿Lamentable todo lo que ha pasado? Para mí, yo te digo la verdad, realmente yo lo acompañé del maestro Gamboa porque lo conocí una persona muy luchadora, honesta lo conozco de la escuela Marín Moreno y decidí acompáñalo y me parece que esto es lamentable porque ellos, por uno, por dos o por la postura que tiene la Junta en este momento están privando a más de 3.000 socios a que emiten el voto ¿Van a pederar lo que ha formulado la Junta? Sí, por eso casualmente te decía que me voy yendo a Córdoba rápido porque casualmente voy a hacer eso ¡Gracias!